Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de los oráculos y su influencia, a pedido del oyente Claudio Gutiérrez. Les recuerdo a quienes quieren que profundice sobre algún tema en particular, que me lo pueden pedir en los comentarios de Spotify, de YouTube o en Instagram, en mi cuenta Hernán Melana o en la cuenta Filosofía, Psicología e Historias. Les pido que tengan paciencia porque son muchos los pedidos y voy seleccionando, no temporalmente sino más bien por lo que me resulta más ameno a la investigación. También les pido que interactúen en las redes sociales, que pongan me gusta, que se suscriban a los canales de Filosofía, Psicología e Historias para que este contenido siga a más personas. También van a poder ver en el Instagram los libros y cursos. Vamos entonces a los oráculos, que eran instituciones o personas que en la antigüedad se creía que tenían la capacidad de comunicarse con los dioses o proporcionar algunas respuestas o predicciones. En Antigua Grecia quizás el más famoso es el oráculo de Delfos y el de Efeso. El de Delfos estaba destinado a Apolo y el de Efeso a Artemisa, su hermana gemela. Es decir, uno para el dios del sol y otro para la diosa de la luna. Claro que había otros oráculos menores, por ejemplo el de Dodona dedicado a Zeus o el de Olimpia, asociado también al santuario de Zeus en Olimpia. En la Roma Antigua estaban los oráculos civilinos que estaban en textos recopilados de profecías de una antigua civila que le había querido vender al rey Tarquino, el soberbio, nueve tomos de predicciones sobre el futuro de Roma. Y le pidió un precio y Tarquino le quiso rebajar el precio y la civila tiró tres libros al fuego. Hay que entender que los libros no son los libros como los entendemos hoy, de cuadernillos unidos con dos tapas, sino que más bien son papiros enrollados. Luego volvió, tiempo después, la civila, que es la profeta, lo que muchos también después llamarán brujas, a ofrecerle los seis tomos que quedaban al rey Tarquino y él le quiso hacer una nueva rebaja y ella tiró tres más al fuego. Y cuando solo quedaban tres, el rey pagó a esos tres por el precio de nueve. Y esos libros se consultaron durante toda la historia en donde Roma tuvo su existencia. En Egipto también había oráculos, el oráculo de Amón, por ejemplo, que fue consultado por Alejandro Magno y donde fue declarado hijo de Zeus Amón. En la Mesopotamia estaban los oráculos de los dioses Shamash y Hadad. En China estaba el oráculo de los huesos, que era oráculo de huesos de animales y caparazones de tortugas, que eran calentados hasta agrietarse y los patrones de las grietas era lo que se interpretaba. En la cultura celta, los druidas eran los oráculos, eran unos sacerdotes que actuaban como intermediarios entre los dioses y los hombres. Y el oráculo se consultaba mucho, era para tomar todo tipo de decisiones y se creía que esa decisión estaba acompañada por la voluntad de los dioses. Siempre que había que tomar una decisión, desde un rey a un campesino, los consultaban, tanto para las cosechas, para los casamientos, para las campañas militares, para la fundación de ciudades, etc. Los oráculos eran la voz de los dioses. Nombré a dos como los más importantes en Grecia, que era el de Apolo, donde la serpiente Pitón fue arrojada por Apolo luego de una lucha, y por la grieta en donde fue arrojada, llegaba su sabiduría, que solo era interpretada por una mujer, a la que se llamaba Pitonisa. Y el templo de Artemisa, que quedaba en Efeso, en la actual Turquía, fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, y fue construido alrededor del siglo IV a.C. Pero esta maravilla fue incendiada deliberadamente por un hombre llamado Eróstrato. Eróstrato quería prender fuego esta cuna de los misterios, esta cuna de sabiduría, porque quería volverse famoso y quería ser recordado por siempre. El templo fue completamente destruido, y las autoridades de Efeso decretaron que el nombre de Eróstrato no debía ser mencionado nunca más, con el objetivo de borrar su memoria en los hombres. Pero un historiador llamado Teopompo registró su nombre, y de esa manera Eróstrato ha llegado hasta nosotros, y cumplió su designio de ser recordado. Hay una coincidencia muy interesante, que es que el mismo día en que este incendio se produce, nace Alejandro Magno, y muchos lo vieron como un presagio o una interpretación de que la destrucción de un templo tan importante significaba que algo estaba ocurriendo y que algo iba a cambiar para siempre. Y esto es el nacimiento del gran conquistador, que llevaría la sabiduría helénica a una expansión tan grande que delimitaría mucho de los territorios hoy conocidos como países. Y el incendio de este templo no solo marcó la destrucción de una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo, sino que quedó grabado en la memoria colectiva como un evento cargado de simbolismo. Y también quería hablar de los oráculos caldeos, que son un conjunto de textos místicos y filosóficos que surgieron en el Imperio Romano. Y estos son misterios filosóficos, y son muy importantes, porque se relacionan con tendencias neopitagóricas, platónicas, con secretismos y con el gnosticismo. Y son misterios que no se limitan a la prescripción de una serie de ritos, sino que implican una doctrina sobre el universo, y en particular sobre el puesto del alma dentro del mismo. Para estos misterios, el alma había vivido anteriormente en un lugar celeste, y desde así descendió o cayó, atravesando una serie de circunstancias. Luego se mezcló con la materia, su destino, y su destino es regresar a su lugar originario, purificándose. Estos oráculos caldeos formaban un poema en el cual se mezclan desde motivos órficos a estoicos, gnósticos, platónicos y pitagóricos. Y todos estos temas describen el universo formado por círculos concéntricos, donde el alma va descendiendo y ascendiendo, liberándose de la prisión, que es la materia. Los astros son divinidades de los cuales el alma toma alimento hasta regresar a su patria originaria. Para estos misterios o oráculos caldeos, Pitágoras es la máxima expresión del sabio. Y tuvieron un templo en lo que se conoció como la religión neopitagórica en la época de Claudio en el Imperio Romano. Me despido con una pequeña frase de los oráculos caldeos, atribuidos a Juliano el Teorgo, o a su padre Juliano el Caldeo, en el siglo II d.C., que dice así, No te alejes de la sabiduría celeste y divina, porque la sabiduría es luz pura y con ella puedes entender lo que es en el cielo. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos encontramos en el próximo episodio. También te recuerdo que por Amazon Mercado Libre y Editorial Casa de los Jóvenes puedes conseguir mis libros. Hasta la próxima.